El municipio de Villagrán tendrá una Universidad del Bienestar, Benito Juárez García, la cual iniciará clases en enero del 2023 con la Licenciatura de Medicina Integral y Salud Comunitaria. Así lo informó el presidente municipal, Juan Lara Mendoza, en redes sociales del municipio, en donde explicó que para poder iniciar clases habilitarán algunas aulas en lo que construyen el plantel. Informó que la universidad estará en el camino a Praderas de la Venta entre el Centro Gerontológico y Casa de la Cultura. Vamos a habilitar unos salones para empezar en enero las clases. Esto es magnífico para los estudiantes villagranenses y para los padres y madres de familia. Vamos a habilitar salones porque arrancamos a la voz de ella en enero y empieza la construcción de una obra majestuosa para nosotros los villagranenses. Además les informo que la universidad se va a construir entre la entrada a Gerontológico y la Casa de la Cultura, el edificio de la Casa de la Cultura, en el camino a Praderas de la Venta. Sin dar más detalles, señaló que para mayor información las personas interesadas podrían acudir a la Dirección de Desarrollo Social en Presidencia Municipal. El primer edil agregó que la gestión para lograr dicha universidad la iniciaron en 2019 y ahora que se concretó, los villagranenses ya no tendrán que desplazarse a otros municipios como Celaya para poder estudiar medicina. Desde la administración pasada, desde el 2019 concretamente, de estar gestionando la universidad Benito Juárez García de Bienestar, a final de cuentas lo tenemos, que es la carrera de medicina integral y salud comunitaria. Importante porque la salud en estos momentos difíciles por los que atravesamos es lo que más se necesita y sobre todo que los jóvenes estudiantes que requieran estudiar medicina ya no se van a trasladar a Celaya o a otras ciudades estudiarla. Hasta la fecha, solo tres municipios del estado de Guanajuato cuentan con una Universidad del Bienestar, Benito Juárez, Cuerámaros, San Diego de la Unión y San José Iturbide. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Abelina Guevara.